Miren, nieve, navidad ya viene, nuevos sueños se hacen realidad. Sabe el aire en el mundo, parece cambiar, hoy es fiesta, hoy es navidad. Feliz, feliz navidad, Merry Christmas en inglés, Papá Noel está llegando con regalos otra vez. Y esta noche en una estrella la Marta llegará, para todos feliz navidad. Merry Christmas, Merry Christmas, Prove Bainate, Buen Natale, Muy Feliz Navidad. Feliz, feliz navidad, Merry Christmas en inglés, Papá Noel está llegando con regalos otra vez. Y esta noche en una estrella la Marta llegará, para todos feliz navidad. Para todos feliz navidad. Merry Christmas, Prove Bainate, Buen Natale, Buen Natale, Feliz Navidad.